Bueno, empezamos entonces. Bueno, recordad que este tema es el último evaluable de la balanza de pagos y el último tema, que es el tema 15, perdón, el tema, no, queda todavía el tema de la, queda uno, es verdad, el de la, falta más, el de la cooperación, no, el de la Unión Europea, pero oye corto, no oye muy largo, es verdad. Sí, claro, es verdad, es que faltaba el último, yo era el 15, que me lo había saltado y ahora recordéme, entonces como estamos hablando del vídeo, pues para que quede, entonces queda el tema de lo que llega la cohesión económica, lo que pasó desde el tratado de Roma, que no hay un tema muy largo, y luego ya sería el último, que sería el tema 15, que llega el que tenemos que tener, entregar el trabajo el día 11 de junio, ¿vale? Entonces, bueno, es recordar que la balanza de pagos y un instrumento de contabilidad nacional, que lo que hace es medir las operaciones de un país como el resto del mundo, ¿no? O sea, por un lado, lo que se vende, que lo que se vende implica entrada de capitales, y lo que se compra, que implica salida de capitales. Ahí el caso es raro de lo que es el turismo, que mucha gente cree que los turistas que vienen, que son exportaciones, o son importaciones, perdón, y los turistas que van fuera son exportaciones, porque piensen en la gente que se mueve, ¿no? Pero como son capitales lo que se mide, lo que se valora, los turistas que vienen son exportaciones, y los turistas que se van son importaciones, son importaciones. ¿Por qué? Porque los turistas que vienen dejen dinero, o sea, traen dinero, y los turistas que van saquen dinero, ¿no? Entonces, es ahí la circunstancia, ¿no? Decíamos que aquí está en rojo el tema del problema de los blanqueros de dinero, sobre todo lo que son mercados de capitales, mercados de remesas, mercados de trabajadores, cómo se puede perseguir eso, cómo, por ejemplo, se contabiliza el tema de los temporeros, que iría en un tipo de subbalances de la balanza de cuenta corriente. Bueno, pues, cómo después la existencia de un déficit o superávit se puede compensar entre distintos balances, pero luego, al final, lo que importa ahí es si hay un déficit o un superávit de la balanza en su conjunto. Recordar que el caso de España, desgraciadamente, y es deficitaria, lo que trae déficit estructural, porque se acumula año a año, y en muchas ocasiones creciendo, con lo que hay que sacar deuda pública para que la compre gente y se pueda financiar este déficit, ¿no? Hasta este año, el turismo era una fuente de ingresos que permitía sanear, de alguna manera, la balanza de pagos, pero, ¿qué ocurre? Que con el tema del coronavirus del año pasado, pues, bueno, muchísimos millones de extranjeros no vinieron a España, con lo que se perdió esa posibilidad de sanear, ¿no? La primera que tenemos, y es la balanza por cuenta corriente, que se refiere, bueno, pues, a las exportaciones e importaciones de bienes y servicios de un país con el resto del mundo, ¿no? Y esa, a su vez, divide en cuatro tipos. La primera, que hay la balanza de bienes, que se llama balanza comercial, que se refiere solo a exportaciones de bienes y lo que sería lo físico, ¿no? Pues, camiones, ordenadores, chorizos, quesos, todo lo que sea físico, estaría ahí dentro, ¿no? Luego tenemos la balanza de servicios, que es lo que se llama el comercio invisible, porque el servicio no se ve, ¿no? El servicio es satisface, más o menos, pero el servicio no hay algo tangible que se pueda ver, ¿no? Y aquí dentro de este está el turismo, ¿no? Pero estarían, pues, los transportes internacionales, la banca, asesoramientos, comercio, los viajes, todo, ¿no? Luego tenemos las rentas primarias, que son, es que provienen de préstamos del exterior, que lleven a inversiones en el país, o a préstamos que nosotros hacemos a otros países, que impliquen invertir en esos países, ¿no? Y también las rentas, las rentas del trabajo, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso más típico, pues, los españoles que trabajen en Gibraltar o los gibraltareños que trabajen en la línea, no va todo al mismo sitio, ¿no? Los españoles que trabajen en Gibraltar, pues, sería una, una, ¿qué? ¿Qué serían los españoles que trabajen en Gibraltar, exportación o importación? Los que estáis en casa podéis hablar también, ¿eh? Exportación o importación, los españoles que trabajen en Gibraltar, a ver, ¿qué ellos pagan? Una empresa inglesa, entonces, ¿qué da, exportación o importación? Exportación, muy bien, porque al pagar un ente extranjero, vienen con el dinero para casa, luego hay exportación, o ingreso, podemos llamar ingreso, ¿no? Al contrario, los gibraltareños que trabajan en España, pues, una salida de dinero, porque vuelven para Gibraltar y gasten el dinero en Gibraltar, ¿no? En Inglaterra o Reino Unido sería lo contrario, ¿no? Y luego tenemos retas circundarias, que son aquellas que se hacen sin contrapartida alguna, y poníamos el ejemplo de las clases, ¿no? Yo, la clase que os doy, sea buena o mala, peor o mejor, vosotros no tenéis que pagarme nada a mí, eso no, y es sin contraprestación. En cambio, si yo tuviese una clase particular y cobrase, eso tendría una contraprestación, ¿no? El servicio tendría una contraprestación porque me estáis pagando, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues, lo más típico y las remesas de migrantes, imaginaos que hay gente que se quedó, marchó a Alemania o a Bélgica o a cualquier país a trabajar y se quedó allí y manda dinero para casa para ayudar a la familia, ¿no? Bueno, pues, ese sería el ejemplo más típico. Al revés, por ejemplo, los polacos y los checos que vinieron a España y se quedaron en España y manden dinero para allá, pues, sería una remesa de extranjeros que viven en España y que manden el dinero para allá, ¿no? Entonces, hay un desde la Unión Europea, que son mayores estructurales, para mejorar cualquier tipo de situaciones, como, por ejemplo, lo de los fondos de la Unión Europea. Ahora van a llegar fondos de la Unión Europea y otro día se decía que en Asturias iba a ser difícil que se gestionase bien porque había pocos trabajadores, no sé yo. Pero, bueno, sería el caso, ¿no? Luego tenemos la balanza de cuentas de capital que mueve, como su nombre indica, transferencias internacionales con la idea de invertir en el otro país, ¿no? Por ejemplo, si España manda dinero para generar actividad económica, pues, no sé, en el Museo Cervantes o en la casa o la empresa española en no sé dónde, ¿no? Y esta sí que es verdad que tiene poco valor dentro de lo que sería, en cuanto a tamaño, ¿no? Dentro de lo que sería la balanza de pagos del país, ¿no? Aquí tenemos la estructura, exportaciones e importaciones, entradas y salidas, Y acordaros que aquí abajo, vamos a coger este rojo, Aquí abajo, la suma de columnas y filas tiene que resultar lo mismo, ¿no? Si no sale igual y aquí hay algún error cometimos, ¿no? Y la diferencia, el saldo, si es mayor que cero hay superávit, si es menor que cero hay equilibrio, si es igual a cero equilibrio, si es menor que cero hay déficit. Y esto hay un problema porque va a haber que emitir lo que se llama deuda pública, acordaros cuando estuvimos hablando de los activos financieros, hay que emitir deuda pública para que se sanee la economía, ¿no? Y esa deuda pública implica que los países que me la compren, o los agentes económicos que me la compren, yo tengo que devolver ellos el dinero dentro de unos años, ¿no? Luego tenemos la balanza por cuenta financiera, bueno, que era, decíamos que si una economía tenía, estaba relacionada con el ahorro, si tenía un déficit, tenía necesidad, tenía un superávit, tenía capacidad de financiación. En la inversión existen tres tipos de operaciones que habíamos visto, pues, eran las inversiones directas, inversiones en cartera y otras inversiones. Luego las operaciones financieras, bueno, pues, recordar aquello de las valoraciones de activos y pasivos, que en el fondo era lo que nos daba si había salida o entrada de capitales, ¿no? Luego teníamos un ejemplo de inversiones directas en cartera y otras inversiones, que, bueno, y aquí no disteles de palabra, me parece, pero no copien los resultados. Y luego teníamos un ejercicio, que era este, ¿no? Compra de tibis a Marruecos, compra de maquinaria sin Alemania, a Alemania, perdón, eso son importaciones, compra de plátanos a Canarias. Eso, acordaros, que nunca, cuando os lo pongan, eso no se contabiliza como parte del comercio internacional, sino como consumo interno, ¿vale? Luego no va en la balanza de pagos. El compra, la venta de relojes a Canarias, lo mismo, lo mismo y es si, por ejemplo, fuese a Ceuta y a Melilla. O sea, la última colonia que perdió España, que fue en el 74, creo que fue, fue en Sáhara, o en el 62, 66, que se perdió también Guinea Ecuatorial, la Guinea Española fue de las últimas colonias que tenía España. Pues cuando un español bajaba a Guinea, o viajaba al Sáhara, eso no era ni exportación ni importación, no había nada, porque era dentro del propio país, ¿no? O cuando una empresa vendía algo a Guinea, pues era como era dentro del propio país, no contaba como exportación-importación, ¿no? Sí que contaba a lo mejor como exportación de una forma más estricta, pero si había unidad política, pues evidentemente eso no contaba, ¿no? Luego había pago de transferencias de transportes internacionales, cobro de transportes internacionales, que iría a la balanza de servicios, los turistas alemanes en las islas, los turistas españoles por el mundo, los turistas españoles en Canarias, consumo interno, tampoco va dentro de la cuenta, o sea que si en el examen me metéis la pata así, posiblemente os mande yo de vacaciones a la penal de Xin Xin, ¿vale? Luego los gibraltareños que curran en la línea y los españoles que curran en Gibraltar, pues serían rentas primarias, como veis ahí, y luego tenemos las remesas de migrantes de España en Alemania y las remesas de sirios en España que manden el dinero a Siria, ¿no? Entonces, eso serían rentas secundarias y la ayuda, como decíamos, era, bueno, pues de capital, ¿no? Estos serían los ejemplos que habíamos visto de balance de pagos. Tampoco tienen mucho más complicación, más que lo que habíamos hablado de, como veis aquí atrás, de la valoración de atractivos y pasivos, inversiones directas de España en el extranjero o de extranjero en España y el resultado, ¿no? Entonces, sería adherir a esta, a esta anterior, pues estos datos que están aquí y hacemos, si es o uno, pues el viernes, un ejercicio largo de balance de pagos, ¿no? Ya os digo, mañana vamos a terminar el tema con los tipos de cambio, diciendo que son los tipos de cambio, lo que implica la devaluación de una moneda, lo que implica, bueno, pues para el tema del comercio internacional. Si una moneda allí fuerte, pues puede perjudicar también al comercio internacional por el tema del tipo de cambio, como veremos mañana, ¿no? Porque para pagar algo tienes que comprar la moneda del otro país, ¿no? Y si la moneda allí es cara, pues evidentemente va a costarnos más comprar esa moneda, ¿no? Con lo que nos va a costar más comprar en el extranjero, con lo que ese país se va a costar más vender, ¿no? Si tiene una moneda muy fuerte. Entonces, por eso se hacen equilibrios y juegos, ya hay unas bandas que se llamen bandas de estilación, que hay unos, bueno, unos diferenciales que están por encima y por debajo del tipo de cambio, normal, ¿no? Si, por ejemplo, el tipo de cambio del euro y el dólar, que un euro, pues no sé si era 1,16, ¿alguno sabe exactamente el cambio ahora? Pues 1,16, por ejemplo, ponemos, ¿no? Entonces estableces un tipo, una banda, que puede ser blanda o dura, en la que dicen no puede estar por encima de 0,20 y por debajo de 0,20, ¿no? Si está por encima o por debajo, se interviene, el gobierno interviene para que la senda vuelva. Entonces, como queden más o menos cinco minutos, vamos a cortar y entonces a vosotros veaos mañana y a los demás, a los que están aquí, pues en virtual.